El mundo que fue ha cambiado y crecido como los valores. Elige tu fortuna. Seguirás la senda del amor, del amadureño, del cuerpo, de la corrupción. Cada decisión abre su propio destino. Elige el tuyo. Seguirás la senda del amor, del amadureño, del amadureño, del amadureño. Seguirás la senda del amor, del amadureño, del amadureño, del amadureño, del amadureño.